Esta misma semana... La oposición ha apostado por ir unidas solo en las candidaturas congresionales y vamos a hablar ampliamente sobre esa alianza Rescate-RD. También hablaremos del largo discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader y también a propósito de ese discurso de las turbulencias que hay dentro de la fuerza del pueblo. También vamos a hablar sobre la denuncia de la jueza que está llevando el caso Calamar que se ha metido en rojo con la Suprema Corte de Justicia. Y arde Haití mientras su primer ministro está en Kenia donde avanzan en el acuerdo para enviar tropas a ese país. Cinco países enviarán tropas, pero para esperarlo se unieron las bandas haitianas. Esos son los temas en esta misma semana. Esta misma semana...